Selfies con animales salvajes. Muy buenas para Instagram. Terrible para los animales. Las selfies con animales salvajes se han vuelto muy populares en las redes sociales. El único problema es que fomentan la crueldad animal. Ya que más personas buscan excusas para compartir fotos de ellos mismos, la vida salvaje de todo el mundo está pagando el precio. Protección Animal Mundial encontró un incremento del 292% en la cantidad de selfies con animales salvajes publicadas en Instagram desde el 2014. La demanda por selfies con animales salvajes ha llevado al incremento de animales locales siendo arrebatados de su hábitat para ser forzados a convertirse en decoración. Los investigadores encontraron animales siendo maltratados en la ciudad de Manaos, Brasil, y en Puerto Alegría, Perú. El equipo descubrió anacondas verdes heridas y deshidratadas, las cuales eran mantenidas en pequeñas cajas de madera cuando no estaban siendo estranguladas durante las selfies. Los perezosos son sacados de su hábitat para que puedan ser cargados por turistas. La manipulación de tanto turista naturalmente hace que los perezosos se asusten, y cuando no los necesitan para fotos, usan cuerdas para atarlos a los árboles. Los caimanes y cocodrilos terminan siendo atascados en refrigeradores descompuestos, con sus hocicos atados con bandas elásticas. Regla de oro. La próxima vez que quieras tomarte una selfie, no lo hagas. A menos que caigas, deslices y fallezcas en el proceso. En ese caso, envíanosla a Tomo News y la vamos a Tomo Animar.